¿Qué tal gente de Zona Rayada? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Monterrey para el Mundo. Yo soy Javi Momos y estoy con mi compadre Poncho Espinosa. Poncho, ¿cómo andamos? Muy bien, muy fecha fifoso. Muy fecha FIFA, no ha habido partidos rayados, pero tenemos bastantes temas que se relacionan a y va a estar bueno el programa de hoy. Exactamente, tuvimos la presentación de Lucas Ocampos. Tú tuviste la fortuna de estar ahí, yo no. Sí. A ver, en términos generales, ¿cómo estuvo el ambiente primero? Punto número uno, no sé por qué abren las puertas hasta una hora en especial. O sea, como en los partidos que lo abren de que, ¿qué? Tres horas antes un pedo así o dos y madres. Sin la pura son dos y cacho. Acá tenían a toda la gente haciendo fila en gran parte alrededor del estadio. Y yo digo, güey, pues déjalos pasar. Los güeyes están a gusto, consumen productos, están tra lana, pero bueno, en fin. Pasan, fueron casi 15 mil personas, güey. El evento estuvo chido, pero sí tengo que recalcar, crítica constructiva, que el audio del estadio era muy malo, güey. No se entendía nada, te lo juro, güey. ¿Quién estaba, Juan Ramón, dando como injerencia? No, o sea, fue a la conferencia con Lara y con el Tato, respondiendo a preguntas con la prensa. Después ya el evento en cancha estaba ahí mi compadre Berardo, güey. Estaba igual el Tato, Lara y Ocampos y no se escuchaba nada. La neta, o sea, ninguno de los dos, ni en la sala de prensa, ni en el estadio. Mal ahí, este, sí, sí no escuchaba nada, güey. Incluso para el blog que tuve que hacer, tuve que sacar el audio de la conferencia original, güey, porque es que no se escuchaba nada. De veras, o sea, me tardó una hora y media más por eso, güey. Y mal por el audio, pero en general la neta estuvo chido, güey. Pues presentación, pues como cualquiera, güey. O sea, las preguntas de la prensa. Y después acá, pues hay algunas preguntas ahí hablando con Ocampos, que fueron unos cinco, ocho minutos hablando con Ocampos. Después no hubo dominada de balón. No pasó eso. ¿Por qué? Porque los suceden tragedias, ¿no? Yo creo que sí. Como la del Barça. Al Barça como tres, cuatro jugadores. No sabían dominar, güey. Totalmente. Y ya después de eso, pues fue darle ahí la vuelta a la parte esa del estado. Estaba toda la gente reunida y lanzar playeras y poco más. La neta es esa fue la conferencia. Ya no usan esas madres, ¿no? Que eran como pistolas de... No, ya no, güey. Está muriendo el fútbol. A mí no me ha gustado también que lanzara balones o algo así, pero fueron playeras blancas con la cara de Ocampos así. No la vi de cerca. Algo así. Tampoco estoy 100% seguro porque no las vi de cerca. No vi ninguna foto y no me cayó ninguna. De hecho, estuve cerca de agarrar una, pero no pasó. Y poco más. Esa fue la conferencia. Después fue el partido. Y se quedó la gran mayoría de gente para el Rayadas Cruz Azul. Y bien. Un buen evento, güey. Pero estuvo raro que ahora no presentaron a Fidel junto, por ejemplo. Sí. O sea, un poquito... Yo creo que sí te daba para una presentación. Aunque bueno, es que Fidel nada más tú crees que hubiera... No, no, no. Pero pues que lo anunciaron hace que una semana y cacho. Pero es que está con selección, güey. Cierto. Es por eso. De hecho, sí hizo mención el tato a eso de que no podía estar porque estaba representando a México. Y poco más. ¿Tú crees que habrá el día que sí se llenen completamente el estadio, güey? Son 15 mil para Ocampos. Proporcionalmente, ¿quién tendría que venir siendo realistas como para que se llene? Pues es que siendo realistas no hay un hombre que pueda venir a México que te lo llene. Creo yo. De país, si hubiera venido, ¿qué crees que hubiera pasado? 30, tal vez. 25. Un buen numerito. Pero llenarlo, no creo, güey. Pero si se ha llegado a llenar para... Pero si te da para llenar esa parte para que se vea que en la toma cabía en verga, la parte de abajo, la parte de arriba. Pero llenar todo el estadio tiene que ser un jugador talla mundial que esté en un momento pasado de verga. Y no veo que eso pueda pasar en México. Un Ronaldinho sí lo hubiera hecho, güey. ¿Cómo estuvo la presentación de ese güey concreto? Ahora que me pongo pensando. Es una buena pregunta. No tengo en mente ese dato. ¿Lo habrán llevado ahí al Palacio de Gobierno o algo? Pues mira, de entrada lo convencieron a base de alcoholes. Eso sí sabemos. Sí, ya Maradona a base de... Le dijeron la frase clave que él dijo, güey. Queremos que te diviertas. Y dicho y dicho. Y ya, juega a fútbol si quieres. Pero tú vente a divertir. Y lo terminaron sentando en aquella final contra Santos. Es cierto. Esa semifinal, digo, esa semifinal, esa final, yo creo que es la más bizarra que hemos visto. La neta sí, güey. O sea, un Santos contra un Querétaro con Ronaldinho. O sea, dices, güey, qué verga. O sea, si te lo decían un año antes, decías, me pedo, güey, el Chuleta Orozco que metió, ¿cuántos? Cuatro goles. Cuatro goles. Y después de eso ya no supimos más de ese güey. Sí, pero ¿no te acuerdas que la ida quedó 5-0 y en la vuelta del Querétaro iba ganando 3-0 al medio tiempo, güey? Sí, no me acuerdo el marcador exacto. Sí, 3-0. Sí, güey, o sea, qué bizarra, güey. Sí, sí, sí. Y no tuvo sentido eso. Pero proporcionalmente a alguien que pueda venir a la liga que lo llene, lo dudo. No veo a alguien claro, tan neta. Sí, yo tampoco, güey. A lo mejor tendría que ser algo así como tú dices, como Ronaldinho, que es por lo que fue, no por lo que es. Sí, sí, sí. Y tendría que haber sido alguien muy cabrón, güey. O sea, no basta con tener a un Depay anciano. No, no, no. Pues sonó este rumor fumado, bizarro, güey, de que con la lana del Mundial de Clubes rayados quería Cristiano Ronaldo. Cristiano sí. No lo lleno, obviamente. Sí, pero son malos. Sí, todo el puto estadio. Y hasta te podrían cobrar 500 bolas. De estacionamiento, güey. De estacionamiento, de lo que quieras. Sí, no. Aunque, nada, sí, güey, sí, sí. Sí, sí, sí. Te iba a decir, pero, pues como quiera, luego en el siguiente partido lo puedes ver. Si eres abonado. Sí, pero la presentación, la presentación. ¿Qué hubiera pasado con los precios de los abonos si venía Cristiano, güey? Qué pregunta tan extraña. Qué pregunta más bizarra. Yo creo que sube un 30%. A la verga, sí. Por si lo suben a cada rato, güey. Sí, ya sé, güey. De hecho, ese es un problema que hay en el tema de abonos, güey, que suben a cada rato. Suben unas zonas, bajan otras. Medio raro, la verdad. Como dice mi abuelito. Como que le compensan. Sube todo, menos los sueldos, va. Es correcto. Ya no alcanza. Qué frase tan cruda y cierta, güey. Pero no nos vamos a meter a temas sociales. Y en declaraciones, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Campos? Ya después me enteré qué dijo, viendo la conferencia, porque en el estadio no se entiende un choto. Dijo que no había hablado con ningún otro club que no fuera Rayados, que obviamente sí tuvo mucha injerencia Tecatito, Oliver, Canales, que lleva a hablar con Guiñac porque se llevaban mucho en el Marsella, güey. Guiñac le habló de la ciudad. De cómo está el pedo, etcétera. De que obviamente la exigencia es salir campeón. De que sigue disfrutando mucho jugar al fútbol, güey. Que es un tipo que va a dejar todo. Pues las declaraciones estándar. Pero sí te dejo ciertas cositas que dices, ah, pues interesante. Le mamó el estadio. Quedó embolado con eso. Que ya quiere jugar. Y parece que igual y si está para el partido contra Santos. Vamos a ver si sí. Yo creo que le van a meter unos 20, güey. Sí, claro. Ya hoy, ya saben, grabamos el lunes. Ya está entrenando con el club. Entonces, bien. Llegó y en chinga ya se puso a jalar. No fue como Morata entonces que cada que llega a un nuevo club, güey, dice que era su sueño y que desde chiquito quería jugar aquí la madre. Es correcto. Y eso que ha jugado en rivales, güey. O sea, no es que juegues en el Krasnodar y luego te vas al Atlético Mineiro, ¿no? Sí, al Madrid, Atlético, Chelsea. Pero Juve, Milan. Juve. Y todo será su sueño, güey. Alguna vez creo que le metió bola al Madrid en el Bernabéu con el Atlético y se quiso tapar el nombre para que pusiera Rata porque le apodaban mucho eso, güey. Y el vato no le atinó a las letras y quedó ahí una imagen chistosa, güey. Que me atrevo a hacer un paréntesis, güey. Sí, rayados, se supone, según info de Furcade, que preguntó por el cucho, güey, al Columbus. Lo tasaron en 22 millones de dólares. Y aquí la pregunta es, ¿a quién te traerías con 22 millones de dólares de cara al Mundial de Clubes? Un 9 matón. Al cucho. Al cucho, o sea, sí los pagas. Me mama el cucho, güey. 22 melones por el cucho. El cucho, sí, güey. Pero, güey, o sea, tanto por un jugador que... Es que eres una verga, pero... Es el jugador, güey. O sea, entre él o wanga. Entre él o wanga. Pero 22 melones. Sí. Verga. No comes. Yo me acordé... Se te antoja, compadre. Yo me acordé de este tema por Morata, güey. Sí. Yo sí pago 22 millones por Morata. Este está... Güey, es uno de los máximos goleadores de la selección española. Sí, güey, pero... ¿Prefieres traer a un 9 del Milan o del Columbus? Morata es un Brandon Vásquez. Obviamente mucho mayor calidad, güey, pero si vas a pagar ese dinero es por alguien que te haga juego. Morata, la que va a tener la... No, pero si buscas un 9-9, obviamente son jugadores diferentes. O sea, el cucho es más un segunda punta y Morata es un 9-9. Pero si buscas un 9-9, yo me iría por Morata, güey. Para mí 22 millones por el cucho es una exageración. Pero... No los van a pagar. No, no. O sea, por eso ponía en la mesa y porque Furcade en antidoping, a los que marcaban, decían, a ver, por 22 palos, ¿a quién te traes, güey? 22 millones, para que no se escuche raro. Sí, sí, sí. ¿A quién te traes, güey? Y la gente sí no tiene un nombre como tal. Ah, pues es que también esto no es el FIFA, ¿verdad? No, no, no. Uno piensa que... Pero dicen que van a traer un central de garantías, güey, y un 9-9 para el Mundial. Eso es lo que nos falta, a fin de cuentas. Pues sí, güey. De hecho, es lo único. Lo que vamos a adolecer este semestre. Es lo único que nos falta. Claro, teniendo en cuenta que jalen a Ambrides o Campos, que Oliver siga mejorando, pues en teoría es lo que nos falta. Que Andrada renueve, no renovado. Es cierto, eso es un tema, ¿eh? Es todo un tema. Oye, por cierto, también en Zona Rayada, nuestra bonita cuenta, que es como nuestra mamá y nuestro papá a la vez, publicaron. ¿Te acuerdas que la semana pasada hicimos este debate de quién tuvo mejor carrera, no? Totalmente. Bueno, lo preguntaron a la raza, a la gente. Y entre Canales, Tecatito, Ocampos y Oliver, ¿quién crees que ganó, güey? Canales, güey. Muy bien. De calle, güey. Muy bien, muy bien. Ganó el bien. Bueno, me preocupa el segundo lugar, ¿eh? ¿Cuál es? Ocampos. Es que aún así dijimos, güey, o sea, está Canales y a los otros los puedes acomodar a como gustes, güey. Puedes tener argumentos para poner a uno o a otro por delante de los demás, pero no está tan claro, tal vez. Yo creo que se hizo un poquito malinchismo, ¿no? Con el Tecatito. ¿Se te hace? Sí. O sea, yo sé como... Digo, inconsciente. Como es mexicano, pues lo tenemos y está aquí. Y el güey nació a Lupe y la madre. No hoy mencionamos lo que hizo. No, pues tuvo una carrera espectacular. El puerto era una verga total. En ese puerto con la Jun siendo el máximo asistente de Europa, con HH, con Tecate. Con Diego Reyes, creo que yo. Con Diego Reyes también, muy mexicanizado ese puerto, güey. Y Ocampos, pues tampoco... O sea, estuvo bien, pero no estamos comparando al Tecatito con Messi, ¿verdad? No, pues tuvo buena carrera. De hecho, lo analizaba en un video, güey. El vato estuvo mucho entre sesión y sesión, güey. Entre Marsella, Mónaco, pues al Milan. Tuvo una sesión reciente muy corta con el Ajax. Pero en el Sevilla, pues güey, era el capitán. Sí, claro. O sea, un vato súper importante, güey. Los sevillistas sí le están mentando a la madre la directiva de que, güey, se van todos los que... Todos menos los que deberían de irse, etcétera. Sí es un tipo muy querido, güey. Pero sí, Tecatito tuvo mejor carrera. Pero aún así, puedo llegar a entender por qué el aficionado promedio que tal vez no sigue de tan cerca las carreras en Europa diga, ah, pues Ocampos, güey. Yo tengo una pregunta, güey, que una vez en una de esas fiestillas ya... En la noche ya uno ya empieza a decir mamás y a preguntar pendejadas. Sí, yo no. Ni tampoco el otro, pero creo que... Se prestó el momento. Se prestó. Ok. Y con un amigo tigre, un primo hecho, y me mentó a la madre. Pero ¿quién tuvo mejor carrera? ¿El Tecatito en Europa o Iñak en Europa, güey? Está muy buena. Está con madre, güey. Está con madre y lo sabes. ¿Quieres que te diga la verdad o quieres que quede bien con la gente? Di la verdad. ¿Qué quieres? Yo siento que Iñak. ¿Tú crees? Siento que sí, güey. También están ahí y ahí, güey. Ahí y ahí. O sea, a ver, sin desprestigiar la carrera del Tecatito, güey. Como acabamos de decir, tuvo una gran carrera. Tuvo una gran carrera, como si ya se hubiera retirado. Pues pareciera, güey. Pero no, yo siento que Iñak, güey. ¿Tú crees? ¿Pero por qué? Digo, Iñak tuvo un pico muy alto de un año, pero los demás realmente no fue la gran cosa. Sí le dio para ser mundialista en 2010. De hecho, se enfrenta a México. Sí, claro. No recuerdo qué tantos minutos tuvo, pero ahí se dio en primera fila el golazo del chicharito, güey. Sí, según yo los puedes contar, los minutos que tuvo. Como los del Champion of the Month. Ándale más. No, muchas más, porque... A ver. Los minutos de ese güey en el Mundial los cuentas con los dedos de las dos manos y te sobran, güey. Exactamente. Yo creo que está parejo, güey. Pero es que también tienes razón, güey. Tocas un punto muy cierto, güey. Tuvo un pico muy alto, que tal vez ponle que en el pico sí fue más que Tecatito. Sí. Pero igual y en constancia, igual y ahí sí Tecatito podría llevárselo un poco. Tienes razón, güey. Pero estamos de acuerdo que son dos futbolistas que por la carrera que tuvieron se presta para que hayan venido o regresado a México, ¿no? Sí. Digo, a Tecate ya la neta no le daba para seguir en Europa, güey. Y a Iñac sí. Y por eso es de esos casos extraños de un loco que quiere venir acá a vivir a Podaca, güey, en lugar de estar viviendo en Marsella. Estaba cerca de Cancún, güey. Sí. Así te venden, ¿no? Así se lo vendieron. Sí, te venden. Toda esa novela del draft. Qué bonito del draft, güey. Qué hermoso. Se sintió muy del draft la contratación de Fidel Ambrís, ¿no, güey? Sí, güey. De repente, porque no se supo nada, güey. Y de repente lo subió el Community Manager a Twitter, a X. No tenía nada listo. No, güey. O sea, ya ni para qué despertar al de diseño, güey. Sí, güey. Y les decimos que este güey ya está listo. Buenas noches. Sí, nada más checa la ortografía, punto final. Y se acabó. Y enviar. De hecho, fue muy parecida a la de Ponchito, güey. ¿La salida de Ponchito? No, la llegada. No me acuerdo de la llegada. No te acuerdas de ese pedo. No, güey. Igual, creo que esta fue como a las 2 de la mañana. Según esto, digo, yo no estaba ahí. Pero pues Salvador ya se había ido. Ya estaba prácticamente dormido en la habitación de su hotel. Le llama, no me acuerdo a quién era el dueño del Atlas, güey. De que no, siempre sí se hace. No, pues regrésate a firmar los papeles. No, la verga. Y así se dio la llegada de un güey que estuvo aquí como 7 años, ¿no? Sino de tiempo, llenándose la bolsa y jugando 3 buenos partidos al semestre. Pero qué buenos partidos, ¿eh? Sí, el clásico contra León. Se aventaba uno que otro hat-trick, ¿no? Al semestre, güey. Güey, ya hice hat-trick, ya a dormir. Pero sí. Tú te quedas con el Tecate, entonces, güey. Yo me quedo con el Tecate por muy poco, güey. Porque creo que el punto alto de Guignac hay que dárselo. Sí, el punto alto fue muy superior. Creo que quedó segundo en ese campeonato, en la tabla de goleo, por detrás de Ibra, más que Cavani, creo. Más que Cavani. Una cosa así. Sí. Que está con madre, güey. El peor es que solamente fue un año. Y luego, para su fortuna o para la de nuestros ojos amantes del fútbol, pues vino a Tigres después de ese punto tan alto, güey. Una fortuna para nuestros intereses. A ver, bueno, elevó el nivel de la liga que hay que agradecérselo, ¿no? Pero, güey, espérate, antes que pasemos a otra cosa. ¿Qué opinamos? A ver, ¿qué opinamos? O sea, tú y yo tenemos la misma opinión, ¿verdad? No, no, no. O sea, te voy a decir lo que opino y te voy a regresar la pregunta, güey. ¿Qué opinamos de que todo se tiene que tratar de los Tigres, güey? O Campos, otro guiñac, güey. Si traemos a un pinche jugador de Europa, güey, no es porque estamos buscando a otro guiñac, cabrón. Es porque queremos jugadores que estén bien consolidados, güey. Que tengan buena trayectoria, que nos puedan venir a aportar, que cubran las necesidades que necesitamos, valga la redundancia. Que cubran las necesidades del equipo, güey. Pero no es que busquemos a un guiñac, güey. O sea, entonces ya porque ellos trajeron a un europeo, güey, ya nadie puede traer a un europeo porque te quieres copiar. Güey, ellos contrataron a un cabrón pelón y le pusieron el 26. Ándale. ¿Qué pedo con eso, güey? Su logo es una copia del Tigre de Argentina, güey. Totalmente. ¿Por qué? Porque se copia lo mejor. Y si un equipo hace lo mejor, pues tú buscas hacer también lo mejor, güey. Digo, es una ciencia cierta que la liga europea o cualquier liga europea en teoría tiene más nivel que la mexicana. Sí, se supone que sí. Por eso buscas allá. Es una ciencia muy difícil de entender, güey. Y está chingón que cada vez se atrevan a buscar más gente de allá, güey. Exactamente. No todo tiene que tratarse de ellos. Digo, así como... Entonces, si Monterrey quiere traer a su Guignac, Guignac fue el suazo de Tigre, güey. Y así nos vamos. Y así armamos una cadenita que nunca va a terminar. Según ellos, Canales, Oliver y Ocampos son nuestros intentos de Guignac. Sí. Hay que estar pendejo para pensar eso. Ni modo. Pero, güey, ya estoy esperando ese enfrentamiento directo. Ocampos contra Varane en el Clásico. A la verga, güey. Está cerca, eh. Está cerca. Bueno, ¿quién crees que gane, güey? Es que yo creo que el Varane hoy en día está muy cabrón en Tigres, güey. Está funcionando muy bien. Y la neta les vino de perlas, güey. Y te acuerdas que sonaba por ahí un defensa que venía a la segunda división brasileña y que al final no lo trajeron, güey, porque trajeron a Varane. Ajá, sí, sí. Que salió la directiva a decirle que, güey, pues sí tenemos estas dos opciones, pero nos convenció más Varane y no nos arrepentimos del fichaje. Le vendieron con el nuevo proyecto del nuevo estadio que ya se está construyendo. Ya lleva un año y medio, güey. Sí, sí, sí. Seguro ahorita es un desmadre, por cierto. Sí, sí. No, va a ser mejor que el BV. Ay, la verga, güey. Ay, qué gamada. ¿Pasamos a algo más bonito? Pasamos a algo más bonito. Bueno, ya mencionamos las declaraciones de nuestro gallo, nuestro pollo, Ocampos, que el cual creo que los dos le tenemos fe. Sí. Pero alguien que también ha estado muy hablador, puede ser en el buen sentido de la palabra o malo. Sí, sí, sí. ¿Tu compita? Fiel and Breeze, güey. Fiel and Breeze. ¿Don soberbia o don confianza? ¿Cómo lo ves tú? Es que, güey, lo primero que se me vino a la mente fue de que a ver qué otro jugador llegó diciendo cosas del estilo y me acordé de Joao Rojas. Sí, ya sé. Entonces digo, uf, verga. Está chingón si te lo crees, güey, pero luego también es un arma de doble filo, güey, porque si no cumple las expectativas que tú te estás poniendo solo por tus declaraciones, pues te lo van a recriminar más rápido. Si de por sí aquí la gente pues te lo recrimina porque pues la afición es exigente y demás. A ver, llegar a... Es que, güey, ¿cómo te vas a comparar con Casemiro, güey? Sí. Multicampeón de Champions, con Rodri, el mejor contención del mundo y por hoy. No, güey, sí. Creo que está mal. O sea, igual y ponle que si soltabas esas declaraciones sin decir nombres, güey, concretos. Claro. Igual y te la valgo, güey. Pero sí... Y luego también llegó diciendo pues que... Me acordé también mucho de lo de Pizarro, güey. De que llegó diciendo que no, pues sí, vengo acá y la verga, pero quiero ir a Europa. Todavía tengo ese sueño presente. Y Ambris, este... Y de Micheli le dijo que en conferencia, güey, güey, gánate el puesto primero y luego vemos qué pedo. Exactamente. Sí, también Fidel creo que soltó una de... Yo siempre, hijo, siempre soy el que llega una hora antes al entrenamiento. Bueno, ahora estás comprometido a llegar una hora y media. Sí, sí, güey. Como no llegues ya te van a mentar tu mano. Exactamente, güey. ¿Por qué? Porque tú solito te pusiste a presión. Sí. A ver, esa declaración pues se me hace bien. Sí, está bien, ¿verdad? Chingón que seas disciplinado. Pero ya compararse con jugadores de tal jerarquía y llegar diciendo de que tu mente ya está allá en Europa, si no... Probablemente no fue la mejor elección. Sí, o sea, yo prefiero eso, güey, que un huevonazo. Sí, no, obviamente. O sea, necesitamos jugadores que se la crean, güey. Pero hay que también cuidar la boca. Porque te digo, a Joao le jugó muy en contra, güey. Sí. Y Johan, por ejemplo, para allá va un poquito, ¿no? Pues Johan que sube... Bueno, es que nada más es en Insta, nada más es en Insta. En Persona se ve que es un santo. No, sé que es un tipazo, güey. Sí, pero luego... Pero en el campo no ha terminado de cuajar. Y nada más empieza a soltar los dedos ahí en el teclado del iPhone. Hay que conseguirle un community manager. Sí, hay que... Güey, cuando te mordes las uñas, tu mamá no te ponía ajo. Yo no me mordía las uñas, güey. Bueno, el niño promedio de México que les ponen ajo cuando se mueren las uñas, güey. No me la sabía. Bueno, a Johan hay que ponerle ajo en los dedos, güey, para que no ande tecleando pendejadas. Sí, sí, sí. Eso de callar, los diamantes se forjan en presión. Está con más de esa frase, de hecho, güey. Omitamoslo, pues sí. Ok. ¿Qué más tenemos? Tenemos, mira, ahora un resumen de la gestión del tato en general. Ah, esto me gusta, sí. Porque sé que todavía está abierto más o menos el mercado de fichajes. Pero no creo que vaya a pasar. De hecho, le preguntaron eso porque para Rayadas dijeron que el mercado está cerrado. Para Rayadas es lo mismo. Y el vato dijo que no quería cerrar la posibilidad, pero que se ve que estaba difícil, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, yo no creo que llegue nadie más. Lleva a sonar portales, que de hecho lo propuse en el capítulo pasado y todo visionario. A ver, tampoco hay tantas opciones. O sea, dices, güey, necesitamos un central. Ya no hay grupo de extranjeros, mexicanos en Europa. ¿Quién está? Montes, Johan, portales y poco más. Y poco más, güey. Y sabiendo que Johan obviamente no se va ni de pedo, que Montes, bueno, ahora se fue a Rusia por lo visto, güey. Pues te quedaba portales, güey. Claro. Era una operación low cost. Creo que vendría bien, ¿verdad? Entonces, si viene, güey, no va a estorbar para nada. Nos va a traer buen fondo de plantilla. Porque pues en tema de central, pues seguimos mal y no será el mejor central para la liga o lo que quieras. Pero es un jugador que ha cumplido, que no le está haciendo nada mal en Escocia. O sea, a ver, güey, canterano rayado. Yo lo traería con los ojos cerrados. Habrá que ver también si él quiere, ¿verdad? Porque tengo entendido que lo está haciendo, como tú dices, bien y siendo titular. Tiene 26 años, güey. Sí, es buena edad. Todavía le da para seguir allá, güey. Sí, qué cagado, ¿no, güey? O sea, qué cagado que aquí ni pena ni gloria. Ni pena ni gloria, güey. Y allá bien. Qué bueno, es de esas historias que a mí me gustan. Igual, a ver, tampoco tuvo una carrera brillante luego luego de salir de rayados. O sea, estuvo en el Atlante, estuvo ahí en otros equipos de muy bajo perfil. Pero qué chingón que le está yendo bien. Y a ver si viene, no creo. Porque se disipó muy rápido el rumor. Pero pues quedan, ¿qué? ¿Una semana? Cierra el 14. Unas semanas, sí. Entonces vamos a ver si hay alguna sorpresita así, medianoche. Del mero grito de independencia. La fecha límite, güey. De que, güey, Portales, bienvenido. Y mientras Sam lo da al discurso, güey, se anuncia a Portales al Monterrey. Sí. Puede ser. Bueno, mira, podemos enfocar el tema de la gestión del dato de dos maneras. Te voy a dar a elegir. Va. Repasar la global, güey, o la de este mercado de fichajes primero. Vamos por las dos. Por las dos. Mira, global. Este mercado. ¿El mercado primero? No, o sea, la actual. Ah, ok, ok. Bueno, la actual. Tenemos la llegada de Martín de Michellis, evidentemente, que viene a suplir a Altan Ortiz. Oliver Torres, que viene a suplir a Luis Romo. Fiel Ambris, que viene a suplir a Ponchito González, se podría decir. Ponchito o Gobea, sí. O Gobea. Yo creo que un dos por uno, ¿no? Sí. Johan Rojas, que viene a suplir a su compadre casi gemelo, güey. Yvado Rojas. Roberto La Rosa, que por este Rodrigo Aguirre. Y Ocampos por Maxi Mesa, güey. Es un hombre por hombre muy bonito, que se armó. Mismas llegadas, mismas salidas, prácticamente. Pero, ¿tú qué crees, güey? Que el equipo línea por línea, sin ver cómo juegan todavía. Ok. ¿Crees que sí se reforzó para bien o para mal? Sí, totalmente, güey. O sea, de todos esos jugadores que decimos, bueno, ponle que a Johan lo podemos comparar con Gallardo, si quieres. Un jugador que tenga más relevancia en el equipo. Es cierto, es cierto. Pero sacando a eso y sacando, obviamente, pues bueno, que Gallardo era muy regular y que él mismo dijo que bajó su nivel y que ya le vino mejor buscar otro equipo y demás. Yo creo que nos reforzamos, güey. O sea, todos esos jugadores que mencionamos son mejores. Sí. La neta, güey. Sí, la verdad. Al menos en el papel, ¿verdad? En el papel. A ver, Romo con Oliver. Romo es bueno, sí. Sí. Pero yo veo que Oliver tiene más que aportar a Rayados, güey. Aunque yo me lo hubiera quedado, ciertamente. Pinchetano lo corre a la verdad. Ni pedo. Pero yo creo que en línea general nos reforzamos, güey. O sea, de todos esos jugadores que decimos, nos vienen mejor. En el papel, como decimos. En el papel, sí. Y ahora hablamos de lo que hicieron en los dos mercados anteriores, güey. Porque el Tato lleva tres mercados. Y el primero está curioso, güey. No, lleva cuatro, güey. El primero está curioso. El primero fue más tipo Davino. Sí, Jordi Cortizo, Govea y Víctor Guzmán, güey. Tres mexicanos. Bien. Que jalaron... Muy bien, güey. Hasta Govea jaló, se podría decir, güey. Hasta Govea jaló al principio. Ah, llegó cedido, güey. Y lo compraron por 800 mil dólares, una mamada así. Y lo vendieron después que entré, es una cosa. Es muy duelo, Davino, de su parte, la verdad. Pero muy bien el sondeo, güey. O sea, muy buen ojeo, muy buen scouting, la neta. A ver, Govea estaba en Bélgica. Algo así. Estaba en una liga de bajo perfil en Europa. Víctor Guzmán ya venía apuntalando hacia arriba. Tenías que encontrar a alguien que te supla montes. Y creo que lo de Víctor Guzmán estuvo perfecto. Y luego un Jordi Cortizo que venía de ser de los mejores jugadores del Puebla. Y que, pues, ha servido en algunos momentos. Sí. No, sí ha servido. No, no, espérame. Pero como titular no ha terminado todavía de ganarse el puesto. Es una realidad. Pero yo le doy el visto bueno a sus tres fichajes, la verdad. Y más porque encima fueron gangas, güey. O sea, no pagaste millonadas ni nada. Luego viene el siguiente. Ese fue el que abrió la puerta, güey. Porque ellos mismos han dicho que Canales ha tenido demasiada injerencia en las contrataciones siguientes. Oliver, Ocampos. A ver, Canales... Hubo muchas versiones con lo de Canales, güey. Muchos dicen, ah, güey, costó 10. Ah, güey, costó 15. Según Transfer Market, creo que costó menos de 7. Según esto. Porque había muchas variables también, güey. O sea, había una cantidad importante, un porcentaje importante en variables. Y recordar que llega y se lesiona por varios meses. Después del clásico, que lo terminaron tronando. Después de un juego contra Chivas. Ajá. Y después de ese clásico ya no regresó. Entonces esas variables no se cumplieron. Entonces ahí perdió mucho dinero que no se pagó, pues. O sea, no se contabilizó. Tecatito llegó gratis, si no estoy mal. O me estoy mamando. No me acuerdo. Llegó gratis. Lo revisamos. Sí. Bueno, y mientras paso al Tano Ortiz, güey. Que el Tano Ortiz mínimo fue una... También abrió puertas a traer directores técnicos jóvenes argentinos que se parecen, güey. Yo creo que es la única, y viendo más o menos la lista de lo que viene después en el Closur 2024, es la única interrogante fuerte, güey. El Tano Ortiz. Porque si te fijas, luego viene Brandon Vázquez, Arteaga, El Corcho y Tony Leone. Que Tony Leone mucha gente no lo recuerda, güey. Entonces también podría ser un poquito la ovejita negra en la ecuación, güey. Porque ya después tenemos interrogantes. Tal vez un Roberto de la Rosa que no pinta mucho, güey. Que es más o menos como un Antonio Leone. Pero si te fijas, son nombres que se sabía que al menos en el papel trayéndolos son buenos, güey. Porque no hay una... O sea, mucha gente confunde el término no funcionó a es mal fichaje, güey. O sea, no me gusta comparar con el vecino, pero Florian Tuban era un buen fichaje, güey. No funcionó, güey. Aquí en Monterrey, ¿cuántos no ha habido? También. La mayoría no funciona. Exactamente. Dime alguno, güey, así que te acuerdes muy claro. Pues Albert Ellis, güey. Ándale, que aquí lo mencionamos también. Sí, el papel era bueno. Tecatito costó 3 millones y medio, según Transfer Market, güey. Yo lo pago en el Oxford, güey. Está legal. Canales custú 10, supuestamente. Pero aún así, está muy legal. Regresando un poquito a eso, ese mercado en el papel estaba bien. Entendía las dudas con Tecatito por la lesión de la que venía, güey. Canales también había tenido lesiones muy importantes, pero eran muy buenas opciones. Y pues bueno, la Tecatito no ha terminado por consolidarse. Si hoy mismo el Tecatito anunciaba su retiro, güey, y por consecuente que su etapa segunda en Rayados termina, ¿lo consideras bien o mal? Es un rotundo fracaso, ¿no? Un rotundazo, güey. Sí. Pero no es como la de Jordi Cortizo, ¿no? Si Jordi Cortizo se fuera hoy a las chivas... Yo creo que nos daría más en la madre que se fuera a Cortizo que se fuera a Tecatito. Sí, ¿verdad? Yo también pienso lo mismo. Sí, pues Tecatito ha tenido muchos... Muchos... Picos bajos, güey. O sea, llegó a salir de eso de que, güey, tema mental no estaba bien y demás. Eso es súper importante, güey. O sea, sabemos que sí. Acá no jala, lo demás no va a pasar, güey. Pero es que nunca se ha hecho con el puesto titular. Nunca han habido... Corrígeme si la estoy cagando. A ver. Tres, cuatro partidos seguidos donde el güey sea titular. Ni de pedo, güey. Empezó, de hecho, el torneo como titular, ¿no? Creo. Contra Pachuca. Sí, sí, sí. Acuérdate que empezó a jugar... Ah, y ese partido, güey, nos dio un chingo de esperanza. Una cosa increíble, güey. Le ponías balada boba de fondo y lo subías a YouTube y decías... Sí, 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 sí. Pero, pues, al final, no. A ver, también entiendo el por qué. O sea, mucha gente dice que, güey, pues sí, pero pone pinches centros precisos ya que los otros la caguen, pues no es su pedo. Estoy de acuerdo en eso, pero... Y creo que lo comentábamos en podcasts anteriores. Güey, o sea, se espera mucho de ese vato, güey. Sí. O sea, se espera más de él que de un mismo Jordi, güey. Sí, claro. Entonces, el hecho de que te ponga uno que otro centro, que sí, son buenos, que ya sí, después la cagan, pues creo que no es suficiente para decir, ah, güey, lo está haciendo bien. ¿Por qué esperas más de él? Porque es un jugador muy importante, güey. Sí, güey. No estoy diciendo que el centro es el concepto más básico y fácil de hacer en el fútbol. No, claro que no tiene su mérito. Pero, pues, te esperas a lo aparte de poner buenos centros. Ah, que sea diferencial, güey, que tengan uno contra uno importante, güey, que sea rápido, etcétera. Sí, por supuesto. Pero rápido no es, güey. No, rápido no es. Ya no, güey. No, no, no. Era rápido en su momento. Están en la flor de la vida, güey, lo más bonito que puedes. Según esto, un atleta en ese subprime, 30-31. Pero, pues, es que como decimos, no le daba para seguir en Europa, güey. Por eso regresa, porque lo estuvieron buscando desde siempre, güey, desde siempre. Y luego decían, no, si cuando regresa a México va a ser con rayados, pero a la verga. O sea, igual yo sí decía, güey, ni de pedo regresar con 27, ponle que sí con 30, 30 y madres, pero yo me esperaba un nivel importante, güey. Sí, a ver si camuflajea en el club, güey. No hace más de lo que uno hubiera pensado. Tampoco menos, te diría, si fuera un futbolista que no se llame el Tecatito Corona. O sea, está dando el nivel merecedor de un buen canterano de fuerzas básicas. Exacto, si fuera un canterano, sí, totalmente, güey. Pero no le pagan como un canterano. Es el pedo, güey. Y tú esperas un tipo, como decimos, que sea de los mejores extremos de la liga. Y eso que nosotros no lo pagamos y como quiera nos queda, va. Ah, pues los abonos. Cierto. Ahí se va el sueldo de canales, güey. Es como rectoría para el sueldo de guiñac, güey. Yo pago las dos, qué pendejo, ¿verdad? Sí, no, pues estamos en las mismas. Ah, pues yo también, güey. A ver, este tema está chido porque ya mencionamos los que vinieron, güey. Pero acuérdate que hace una semana, hace dos, estábamos mamando con Memphis Depay al Monterrey. Y pues sí, sí va a venir a América, güey. Pero va a venir al Sao Paulo, al Corinthians, güey. Ni pedo, güey. En la madre. Qué curioso. Sí, te veo como tristón. Qué curioso. No, es que a ver, güey, me hubiera excitado que llegara Depay. Pero eso me hace curioso. Creo que le van a pagar como siete millones anuales. Cosa que haber rayado sí podía hacer, güey. ¿Sabes? De que podía, podía, güey. Porque hubiera sido agente libre, güey. Si dijeras, ah, güey, le tengo que pagar quince millones al Atlético, más otros siete al jugador. Un salario de tres años ya son siete por tres, veintiuno. Sí, te lo entiendo. Pero venía gratis. Entonces, de que rayados podía, podía. Pero yo creo que ni se le pasaba por la mente de venir a jugar a México, güey. ¿Tú crees, güey? Mira, cuando un jugador de esos viene aquí a una liga inferior a la que estaba, güey, se ven, toma en cuenta dos factores, ¿no? El de calidad de vida, güey, y el del nivel. Quitándole el dinero. Supongamos que el del dinero está igual, ¿no? Pues es que le quitas lo único bueno que le puede ofrecer. No, pero supongamos que hubieran ofrecido lo mismo, güey. Yo creo que se canta también por Brasil, ¿no? ¿Pero dónde crees que se va mejor? Es que, de hecho, tengo una dinámica muy buena de eso, güey. Muy bien. Es que, a ver, Corinthians, equipo importante, libertadores, el brasileño es la mejor liga de América, a mi punto de vista. Sí, prácticamente. Entonces, pero aún así, o sea, tampoco creo que... Si hubieras dicho, güey, se va a Los Ángeles, pues, sí, Los Ángeles. A Nueva York, a Miami. No lo puedes comparar con la calidad de IBE de Monterrey. Pero yéndose a vivir a Brasil. Mira, traigo dos dinámicas, güey. Como dice, ¿quieren monologue? Así decía Adal Ramones. Yo sé que estás muy joven. Yo también, güey, pero... Te perdiste, me hagas un año. Pues sí, güey, pero tengo alma de chaurruco. Acuérdate que dije una vez en efectivo Wunder, güey. Y se hizo un desmadre, como con otra cosa que ahorita vamos a mencionar. Saludos. Saludos, saludos. Ya sabemos, ya sabemos. Mira, vamos primero con ligas, güey. ¿Ok? Te voy a decir las cinco ligas... No, es más, no. Te voy a decir cinco ligas de América. Echa. ¿Ok? Échale. Y sin saber cuál viene después, güey, me las tienes que enumerar del uno al cinco, ¿ok? Va. La primera, la MLS, güey. Estamos hablando de nivel. Sí, de nivel. La MLS, quinta. La Liga Mexicana. Segunda. A la ver. Liga Argentina. Tercera. A la ver. Liga Colombiana. Cuarta. Liga Brasileña. Primera. ¿Y estás contento con cómo quedó? Estoy más que feliz, güey. Sí, es lo que me di cuenta, güey. Te vi que te salió como querías, prácticamente. Totalmente, güey. O sea, me estás diciendo que la Liga Mexicana es mejor que la Argentina. Sí. Muy bien. De calle, güey. Sí. De calle. De hecho, yo aquí tengo los números, güey. Va. Esto, cuando íbamos a la ver máxima esa, me lo preparé. Ah, sí. Ya nunca hablamos. Y nunca hablamos, pero creo que es el mejor momento para decirlo. Va. Mira, uno a veces piensa, güey, que la Liga Argentina, ok, que está pareja con la mexicana, pero que los dos mejores equipos de Argentina le llevan un mundo a México, ¿no? Es lo que uno a veces piensa todavía, güey. Porque así eran los 2000, porque así eran los 2005 todavía o los 90, ¿verdad? Bueno, el único que realmente está muy por encima de la Liga en cuanto a valor es el River Plate, güey. Nuestro club hermano. Boca vale casi lo mismo que la América, güey. Sí, Boca tiene una gestión pésima con Riquel. Exactamente. Y para que te des cuenta de por qué a veces funcionan los jugadores allá y acá no, güey, el peor es que allá el modelo de la Liga Argentina es calidad. No, cantidad, güey. Son 30 equipos. Ah, sí, son un vergo. En donde hay 10, güey, que son peores que el Querétaro en valor. Sí, sí te creo, güey. Los argentinos se quejan un vergo de su liga, güey. Sí. Están haciendo un desmadre. Están haciendo un desmadre, güey. Aquí mínimo la Liga Mexicana con tener 18 equipos, más o menos hay calidad, güey. 18 equipos y con candado, compadre. No entra nadie en eso. Exactamente. Es como una fiesta de chicos populares en Hollywood, güey. Sí, sí. No te invitan, güey. No te puedes ir tampoco. Te tienen secuestrado, güey. ¿A que ascendiste? No es cierto, güey. No, no, no. Aquí dice que no puedes y te jodes, güey. Le caben 84 mil personas. No, güey. No puedes entrar. Pero aquí dice que son 30, ¿no, güey? Son 84. No puedes entrar. Entonces mínimo para bien o para mal, güey. La Liga Mexicana es un círculo cerrado. Mucho mejor, güey. En calidad, en competitividad, la Liga Mexicana gana a la Argentina, güey. A Nulo Funa. A Nulo Funa. ¿Sí? Sí. A Nulo Funa. Yo también estoy muy de acuerdo, güey. Muy, muy de acuerdo. De hecho... Y la MLS se paga mucho, se vive bien. Claro. Y poco más. El peor de la Liga de la MLS, te lo he dicho muchas veces, güey, es el modelo, ¿no? Quieren copiarle al modelo de los gringos en los otros deportes. Es decir, quieren copiar el modelo NFL, el modelo Major League Baseball, NBA, güey. Y en un deporte como el fútbol no funciona, güey. No, siento que no. Para el espectáculo sí, o sea, al gringo promedio no le interesa tanto el fútbol, güey. Pero este modelo es aplicable y es efectivo, güey, porque en la NFL hay mucha diferencia con el nivel de otras ligas. La NBA es lo mismo, güey. A la MLS estar en un mercado como el fútbol, que tiene 80 ligas con las que competir, no funciona este término de vamos a adquirir a los equipos haciendo un draft. Vamos a poner techo presupuestario. Pero no sirve, güey. Sí. Entonces, pues, para mí está destinada, mientras siga así, no va a superar ninguna de las de este top, güey. No, concuerdo totalmente, güey. Exactamente. Ahora, esta dinámica está con madre, güey, porque creo que te va a gustar más. Ya hablamos del nivel, ¿no? Pero si tú fueras un futbolista en Europa, tipo Depay, tipo Canales, güey, y te ofrecen el mismo sueldo, ¿ok? Tú vas a decir cinco ciudades de América y tú vas a decir dónde vas a querer vivir. Ok. Igual, este, no te las voy a avisar. Tú vas a tratar de... Sí. Ok. Vas a tratar de... De la que preferiría más vivir a la que... Sí, la uno la mejor. La cinco, pues, a ver. Paso. Va. La primera. Ciudad de México. Está con madre, güey. Ciudad de México. Tercera. Bien. Los Ángeles. Segunda. A la madre. Monterrey. Área metropolitana. Soy muy regio. Primera. A la madre. Buenos Aires. Cuarta. Sao Paulo, Brasil. Quinta. Ok. Te lo repito, el orden. Ok. Según tú, y es muy respetable, número uno, el área... Número uno, el área metropolitana de Monterrey. Número dos, güey. Los Ángeles. Número tres, la Ciudad de México. Número cuatro, Buenos Aires. Y número cinco, Sao Paulo, Brasil. Estoy conforme, güey. Sí. Supongamos que hay un botón de réplica. La puedes cambiar. No. Me quedo así. ¿Por qué, güey? Me mama Monterrey. Me mama donde vivo, la neta. Y Los Ángeles sí está chingón, pero tiene un problema importante. Sí, del cual ahorita... Y aparte, yo no me veo viviendo en Estados Unidos. O sea, no es algo que me llame la atención. No digo que nunca vaya a pasar, porque bueno, nunca puedes saber. Pero de vivir en Los Ángeles a vivir en Monterrey, pues güey, aquí. Te pongo estas ciudades en específico, no creas porque me acordé y están muy bonitas, sino porque cada una de estas ciudades tiene un futbolista que alguna vez sonó para el Monterrey, güey. Ok. Si te fijas, Los Ángeles es Buanga. Pero eso es una más... Buanga, Tigres, da igual. Pero acá lo piden diciéndole que vamos a darle un contratazo y seguramente va a querer venir sin Carlos Vela, güey. Entonces, pues esto te pone como a reflexionar de que a lo mejor, güey, no es solo dinero, ¿no? Sí. Va a costarle a Carlos Vela dejar de ver a los Lakers para venir a ver a Fuerza Regia, güey. Porque pues él le mama el básquet, ¿no? A lo mejor o Fuerza Regia también, güey, que van a venir. ¿También? Sí. Dos por uno, güey. Sao Paulo, pues Depay. Buenos Aires, pues ¿cuántos argentinos no han sonado, güey? Por ejemplo, Munaín, que va a terminar en argentino. Munaín más a Lorenzo, güey. Exactamente. Munaín o Campos. Uo Campos. Ay, güey, qué buena pregunta, ¿eh? Qué buena pregunta, Dorothy. Munaín. Munaín. Sí. Ok. Aunque tenga más edad. Ah, yo pensé que te referías como a la carrera, güey. No, no, no. O sea, para venir, porque ya ves que los dos sonaron. Sí. ¿A cuál te hubieras traído? Ah, bueno, ahorita Ocampos. Por la edad. Salió muy bien, sí, por la edad. Sí. Sí. Pero si me preguntas qué jugador respetó más en su carrera. Munaín, Munaín. Sí, sí. Tiene una... Es leyenda del Bilbao, güey. Y mira que destacar con un equipo con puro vasco, güey, está complicado. Un equipo perdedor. Sí. Ahora pasamos a otra de las cosas que se estuvieron haciendo la semana en zona rayada, güey. Porque mi compadre Gabo soltó una encuesta muy bonita, güey. Saludos. Sí, saludos. Espero nos estés viendo. Yo creo que sí. Soltó. ¿Quién es el mejor defensa argentino en la historia de rayados, güey? Y para mi sorpresa, Nico Sánchez le ganó con un 51% al 49% de Basanta. Algo estamos haciendo mal, entonces. Mira, votó mucha gente conocida del club, exfutbolistas. Ok. Y aquí lo cagado es que sí se vio coherencia, güey. Por ejemplo, los que compartieron vestidor con Nico Sánchez. No me acuerdo bien de los nombres y a lo mejor no quieren que ni siquiera los mencionemos. Sí, yo creo que no es apropiado 20%. Exactamente. Pero bueno, sí votaron por Nico Sánchez. En cambio, los de un poquito 10 años antes, güey, Basanta. Yo me quedo con Basanta. Aunque me tocó, obviamente, por la época ver más a Nico, yo me quedo con Basanta, güey. Es el tipo más ganador en la historia del club. Nico es un idolazo, güey. Lo cromamos. Además, no poder, güey. Es una verga total. Apareció cuando nadie aparecía, güey. Cuando nadie quería tirar un pinche penal, ese güey con dos huevos fue. Pidió el de la final regia. No lo dejaron tirar. Si ese güey hubiera tirado el penal, la historia podía haber sido muy diferente. Sí. Pero es un tipo que cuando más lo necesitábamos, apareció, güey. Sí. Y eso no tiene precio. Pero para mí, la leyenda de Basanta son palabras muy mayores, la verdad. Sí, para mí también, güey. Digo, Nico, no sé si te acuerdas que cuando llegó, güey, empezó con un autogol contra el Cruz Azul. Sí, allá en Ciudad de México. Entonces tiene mucho mérito ese cabrón. Sí, cómo empezó y cómo terminó. Y no llegó con cartel, la verdad. Sí, no, no. Se llegó de Racing siendo, pues, un fichaje más. Sí, ni siquiera era un defensa ya que la gente, oye, no te vayas, güey. Sí, no, no, no. Se llegó con muy bajo perfil y se terminó convirtiendo en una de las máximas leyendas. Yo creo que es una de las pocas pruebas de que a veces los huevos, güey, vencen a la calidad. Sí. Porque en ocasiones veíamos a Nico que se demostraba que a veces sí tiene falencias defensivas. Sí, sí las tenía. Pero lo compensaba con unos huevotes que, la verdad, no se ven. Los penales, 100% de efectividad casi, es un decir. Tienen una efectividad muy grande, güey. Y como bien le preguntó a Adrián Marcelo alguna vez, güey, que si el color de sus ojos apendejaba a los porteros, güey. Y me parece que sí tenía mucho que ver ese pedo, güey. Uno dice que no, pero realmente... Pero fue muy humilde Nico en esa entrevista. Sí, el vato sabe que sí, güey. Sí, obvio, güey. De hecho, una vez el Rompas, güey, ¿conocés al Rompas? Sí. Dijo que no es ídolo Nico. Yo... Pues ese güey dice muchas cosas y no la tiene nada. Yo tampoco me quiero meter con el Rompas, güey, pero sí me extrañó. Sin meternos con nadie, pero es una realidad. ¿Cuántos nombres ha soltado y le atinan muy pocos? ¿Tú meterías a Nico en un once histórico, güey, del equipo? No. No. No, porque son los centrales nada más, güey. Sí, 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 ok. Si fuera una línea de ocho centrales, tal vez. Si fuera línea de cinco, sí. Sí. Y si línea de cuatro con dos centrales, vas a antacón. Es que yo... Montes, güey, puede ser. Montes. Por encima Nico, sí. Montes más que Nick. Te estás mamando, güey. Me gusta el factor nostálgico, güey. Te estás mamando. No, pero no. Si hablamos de factor nostálgico, pues ninguno está en el club y uno ya está hasta retirado, güey. Entonces el tema nostalgi está ahí. Es cierto. Montes más que Nick. No, no puedo. Decime a mí, güey. No, olvídalo. Me mame. Vámonos. Es que yo soy muy nostálgico, güey. A mí la historia de meter el primer gol y la madre... Sí, sí, también. Bueno, ¿a quién pones tú? Nico, güey. Masante y Nico. Ah, ok. Yo pensé que por encima de Montes. Ah, bueno, eso sí está muy bien. Está... Yo creo... Los del 2003, ¿qué? Flavio Rochen. Sí, también tenía en mente el nombre de Rochen. Pero a ver, ese no me tocó verlo jugar. Entonces es complicado. Pero si tomamos en cuenta así de que, güey, me vale madre si lo viste jugar o no, yo sí veo, a ver, Masante y Namovile, 100%. Y sí pondría Nico, pero aún así, si pones a Rochen o así, es muy interdible. Ya va por gusto. Davino, ¿dónde estaría más o menos? En un top. De centrales, digo. Top 4. Top 5. 4 o 5 más o menos por ahí, sí. Claro. Nos debe estar faltando alguno del 86, güey. Que estos en la peda sí se me vienen a la mente, pero por alguna razón, cuando es la hora buena, no, güey. Luego, pues, laterales también. ¿Por qué pones Herbitti? Digo, Herbitti, qué pendejo. Willam Paredes, güey. Vamos a estructurar este pedo. 11 Ideal Histórico del Monterrey. Empiezas, güey. ¿Qué alineación? No se vale repetir tú y yo, güey. Ok, entonces lo hacemos simultáneo. Me gusta, lo hacemos simultáneo. Sí, me gusta, me gusta. 4-3-3, la clásica, o ponemos 4-4-2. Yo soy un 4-4-2 estilo Buse 2009. Sí, es que también 4... Ok, pero no se repite. ¿Sabes qué? Tú 4-4-2, yo 4-3-3. Va, va, va. ¿Quién empieza, güey? Yo. Dale. Entonces, Jonathan Orozco. Ya te lo gané. La bomba Ruiz Díaz. Muy bien, güey. Mi tío, el de 80 años. El tío corte cumbias, güey. Ándale. Que ahorita, como vamos a traer el pelo, vas a aplicar, güey. Bueno, luego sigo yo. Basanta. Ok, Nico. Ok, Flavio Rochen. Davino. Muy bien. Izquierda. William Paredes. Walter Ayobi. Hijo de perra, güey. Yo le iba a poner como medio izquierdo. Te chingas. Por derecha. Sebromeza. Ricardo Osorio. Bien, bien, eh. Va quedando lindo. Va quedando muy bonito. Si te fijas, la mejor época del club, güey. La neta. Se va uno y llegó. Sí. Está con madre. Luego que yo 4-4 dijimos, ¿no? Ajá. Entonces, es Valdito en el centro. Lucho Pérez. Ay, güey. Celso Ortiz. Cabrito Orellano. Bien ofensivo. Está chingando, güey. Sí, güey. Por izquierda. Nery Cardoso. Ok. Verga. Este... Ya me ganaste a Celso, ¿eh, güey? De los que vimos, ¿eh? Porque está también... No quieres meter al abuelo, güey. No, sí. En general, yo la bomba no la vi, güey. Sí es muy ofensivo este pedo. Verga. Me quedé sin Zavala. ¿Qué pedo? ¿Cómo que por derecha no, güey? No, no, es que yo estoy 4-3-3. Ah, es cierto, es cierto. Pues sí, sí hay, ¿eh? Te chingue su madre, Zavala. Sí, sí hay. Está muy bien. Zavala. Yo por derecha adorla en Pabón. Me jodiste. Este... Extremo por... Uy. Uy. Chelito Delgado. Y ahora sigue... Me quedan a mí dos delanteros. Te quedan a ti los dos delanteros. A mí el 9 y el extremo izquierdo. Ok. El Chupete. Hijo de perra. Bueno, tenía que remontar en algo, güey. Hijo de perra, güey. Tenía que remontar en algo. Este... ¿Qué aquí entra? ¿Vas a poner los del 86, güey? Bahía. Ok. Bahía. Ah, pues yo el abuelo, güey. Que no juega tan ahí, pero bueno, lo voy a poner ahí. Pues, ¿sabes qué? ¿Qué chingue su madre? Voy a meter a Bahía por izquierda de 9. Ah, es que... La tienes bien complicada, güey. Es que está perra, güey. Te queda un mexicano. Y otro que también... Que también en teoría es mexicano. ¿Alex Fernández? Aldo de Negres. Está bien, güey. Está ahí entre Aldo y Funes. Como esto, creo que sí lo va a ver la gente. Pues déjenos. ¿Quién ganó? Yo creo que gané yo, güey. ¿Técnico? Por lo de Chupete. Ah, técnico. Más a chingar. Pues tienes la preferencia. Sí, pero es que no me quería ir por la fácil Benito Floro. Nada, no te creas. Pues buce, güey. Pues pasarela. ¿Qué más? Bien. Creo que quedó parejo. Quedó bien. En lo que yo flaqueo, tú estás fuerte y viceversa, güey. Sí. Es muy bien. Me gustó. Me gustaría haber mencionado más del 2003 o así, pero en este momento se me olvidaron. ¿Crees que hice buena elección entre Funes y Guille? Digo, y Guille y Aldo. Ah, nos faltó el Guille, por cierto. Es que entre sus tres lo puedes escoger, güey. Entre Funes y Aldo. Sí. Yo creo que hiciste buena elección. Es que Aldo apareció en más momentos importantes. Pero por el factor un poquito nostálgico. Tal vez en unos 10, 15 años esa lista va a cambiar. Puede ser. Y no porque vengan nuevos, sino porque Funes Mori va a ser visto como un jugador de culto, güey. Para los que le saben este pedo. Sí, güey. Para los filantropos del fútbol. De hecho, hay un hilo en Twitter que va a subirse a una rayada, güey, que va a subir... O sea, va a salir hoy en la noche de jugadores de culto. Para que lo esperen. Ok. Y para que lo vean, porque ya va a estar subido. Bien. Va a haber datos bien bizarros, güey. Como, por ejemplo, Tirso Carpizo. ¿Sabías que ese güey tenía una pierna más grande que la otra? Pues, en teoría, todos, ¿no? No, pero médicamente se notaba, güey. Y tú ves las fotos y una rodilla está chueca. Verga. Sí. No me la sabía, güey. Entonces, de esos tipos de cosas... Nada más en zona rayada ves esos datos tan bizarros, güey. Sí. Y los trajo un servidor. Ahora vamos con algo muy bonito, güey. El top de la CONCACAF. Siempre que presento algo, digo que está muy bonito. Pero normalmente son noticias como crudas, ¿verdad? Porque el top de la CONCACAF, que siempre sale, ¿no? Creo que cada mes. Ahora cambia un chingo, güey. Normalmente se mantiene igual. Pero ponen al Columbus como el mejor equipo de la zona. Luego a los Tigres, que aumentan en tres lugares, güey. Luego el América, que se queda igual en tercero. Pachuca baja a tres lugares. Pues sí, ya la gente se le está olvidando que ganó la CONCACAF. Y aparte, pues, en Liga no va muy bien que llegamos. Y el Monterrey, top cinco. Detrás de ellos están Los Ángeles, el Miami, el azul Toluca y la Chivas. Ok. La pregunta es, ¿qué opinamos? Me imagino. Sí, 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 sí. Creo que hasta donde yo sé, un top no te suma CONCACAF. Entonces, sacar pecho de que Tigres está más arriba que Monterrey cuando ellos tienen una. Y si nos vamos por su lógica, sería punto cinco. Porque, pues, se ganó. Pero es actual, es actual, ¿eh? Sí, 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 no, yo sé. Ah, ok. Pero te hablo, o sea, de que su CONCACAF se ganó con un formato diferente por el tema de la pandemia. No sirve mucho si tienes una contra cinco. Que si me parece que es justo el top, creo que no. O sea, el tema de que Pachuca está ahí arriba, pues sí, güey. La acaban de ganar. No sé si Columbus esté tan por encima. Yo creo que sí, güey. ¿Tanto? Se te hace. A ver, es que no está tan por encima. Está por encima, simplemente. Nos hicieron cagada, güey. Nos hicieron cagada. Para mí no. Para mí el Monterrey fue mucho mejor equipo que el Columbus, güey. Y realmente... Sí, pero después se accidentó mucho esa eliminatoria. Sí, pero pues al término de números, evidentemente el Columbus tiene que estar uno. ¿Por qué? Porque en la MLS va muy bien. Porque tiene al cucho. Porque acaba de ganar... Porque tiene al cucho y se chingó, güey. Porque acaba de ganar la Leeds Cup. No sé, yo lo veo bien, güey. Eso tienes razón. ¿Sabes qué? Te la doy por válida. Al América, Columbus, Tigres, América, Pachuca, Monterrey. Es el top 5. Por ahí el Miami, por detrás de Los Ángeles. Sí, de hecho el Miami va líder. Entonces tiene sentido que esté ahí, güey. Sin Messi. Sin Messi. Digo, yo entiendo más o menos los criterios de este ranking porque es muy parecido a los criterios que usan en la ATP, güey, del tenis. Ok. Que se basa un poquito entre promedio de nivel que estás dando por encuentro, güey, con resultados. Es decir, si ganas un gran slam, automáticamente te pones top 3, güey. El gran slam aquí sería el Columbus ganando la Leeds Cup. Totalmente, güey. Todo eso que dices, RT, güey. Sí. No, yo ni idea de tenis. No. No, yo sí, güey. O sea, se me hace que el top sí está bien, pero tampoco es para que los de enfrente saquen pecho. Pero ya sabemos cómo son. Sí, ya sabemos cómo son. Sí. Igual está cagado, güey, que aquí vienen como que las puntuaciones. Sí. Realmente estás a una o dos victorias de ponerte top 2, güey. Sí, o sea, realmente no hay una diferencia como tal, güey. Sí, es como el ranking FIFA. Que ranking FIFA suele ser muy bien. No, esa madre es una estafa, güey. Que Bélgica está top 3 todos los años y no hace ni madre. Ya está anciano todos sus jugadores, ¿no? Chivas top 10. Sí. Esa sí está medio curiosa. ¿Quieres hablar de cosas de la FIFA, güey? De ranking FIFA. Yes, sir. Porque tuvimos... ¿Dónde? Hay que darle rápido. Sí, tenemos... Tuvimos partido México-Nueva Zelanda. Y pues nos vale madre, ¿no? Cómo hayan quedado, güey. Pero por lo visto todo el mundo quiere a Javier Aguirre, güey. Todo el mundo dice que... Por ejemplo, el chino Huerta dice que a él no le importa si juegas bien o mal. Lo que quiere es que corramos. Que dejemos el alma en el campo. ¿Te parece que sí le hacían caso aquí a Javier Aguirre? Al principio creo que también se parecía mucho a la situación, güey, con la selección. Todos estaban encantados de que no, güey, es que es un técnico que se nota que viene de España, que tiene unos huevotes y la verga, güey. Pero después le dejaron de comprar el discurso porque futbolísticamente no tiene una idea que digas es revolucionaria ni mucho menos, güey. Sí, para mí tampoco. Y como dice Riquelme, correr corre cualquiera, güey. Y a pasar la pelotita. Sacamos un purito, güey. Sí, güey. De hecho, el siguiente tema este... Yo creo que nos despachamos muy rápido el de Javier Aguirre, güey. Sí. Pero pues es que ya estamos... Yo estoy un poquito hasta la madre de ese, güey. Sí, ya, pues a ver, la selección es un cagadero y ni pedo. Sí, güey. Digo, pongas a quien pongas, van a jugar igual de bien, igual de mal contra los equipos de Cielo. Ajá, sí, totalmente. Y a la hora buena, veremos en dos años. Y que Rafa Márquez llegó a sonar de que si se iba a Colombia o algo así. Ah, algo así, güey. Ya después ya no supe nada de ese rumor, pero sería una pendejada. Güey, si quieres estar en el club, quédate en el Barça, güey. Exactamente. Pero bueno. El que se hizo fue a Colombia, de hecho, como técnico fue a Frank Juárez, güey. Ah, sí, güey. Sí. A mí me gustaba un chingo de Frank Juárez aquí en Monterrey. Frank Juárez, güey. Oh, güey. Me acordé de la desafortunada de la lección que tuvo el pobre, güey. Sí. Te conté con el América, güey. Sí, ya me acordé. Sí, ese pinto. Sí. Pero era de esos tipos que veías y te caían bien, güey. Metió un gol en un clásico, güey. Sí. Pinche juego 0-0. Y luego... No fue el primer clásico aquí. Puede ser. El de los primeros. Sí. Sí, sí, sí. Sí, un gol, creo que balón parado, ¿no? Sí, cabezazo, güey. Lo celebró chupándose el dedo, güey. Es un genio ese, güey. Jugador de culto también, ¿eh? Claro, güey. Para los que le saben este pedo, güey. Ahora vamos a pasar y nos vamos a poner un poquito más secretaría de turismo del gobierno de Nuevo León, güey. Ok. Porque se podría decir que hoy, 9 de septiembre, comienza ya la etapa esta de promocionar a Nuevo León como sede del Mundial. ¿Por qué? Porque en una semana y media tenemos el juego de leyendas, güey. Es correcto. Semana y media. Qué rápido. Sí, bien rápido. 20 de septiembre en el BVA. Pueden comprar sus boletos en Ticketmaster. Precios entre 360 y mil bolas, güey. Ya hemos hablado que está un poquillo cariñoso, ¿no? Dos mil bolas, club sits. Es correcto. Pero bueno, son cosas que a veces pasan una vez en la vida. Se confirma Pirlo, se confirma Xavi, güey. Va a estar interesante. Sí, está bien, güey. Sí. Digo, vas a ver un Aldo de Nigris contra Buffon. Súper bizarro. Va a estar cagado. Severo Mesa contra... ¿Quién te gusta? ¿Quién más estaba confirmado, güey? ¿De qué? Contra la droga. Del Piero y la verga. Ya vimos un Severo Mesa droga, por cierto, güey. Es cierto, güey. Me acordé de la imagen del Chaka marcando a Van Dyke. Ándale. Más o menos. Severo Neymar cuando lo anuló, güey. Severo Neymar, güey. ¿De eso vive? Así, güey. Así lo trajo, cabrón. Entonces, ahorita que andamos en modo Secretaría de Turismo, güey, no sé si supiste que ayer terminaron los Paralímpicos, ¿no? Sí. ¿Qué pedo con la cuenta de TikTok de los Paralímpicos, güey? ¿Qué? ¿Qué tiene? No la has visto, güey. Ah, que pone como... Sí, sí, sí. Un humor no negro, güey. Sí, ya sé. No, no. Qué miedo, güey. O sea, lo que asusta es que sea la oficial, güey. Sí, ya sé. Yo pensé que era mamada y yo dije, güey, bendito for your page y la verga. No, güey. La cuenta oficial. Exactamente. Unos cabrones. Bueno, terminaron. Y con eso terminó todo lo que viene siendo un verano de locura, ¿no? Sí. Un buen verano, güey. Un buen verano. Tuvimos el fútbol y luego posteriormente los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, ¿no? ¿Sabes que no tuvimos? ¿Qué? Una canción del verano, güey. No hubo una. Así que digas tú. Sí, Mizarrap nos falló esta vez, güey. Quevedo ya aparece, güey. Por favor. Sí, por favor. Bueno, ya apareció, pero más flaco. Sí. Entonces, güey, con esto de que ya sabes que en las ceremonias esas de clausura siempre usan como un escalón para promocionar la siguiente ciudad, ¿no? Sí. Entonces, la siguiente ciudad va a ser en 2028 Los Ángeles, güey. Ajá. Y Los Ángeles, sabes que tiene un chingo de pedos, ¿no? Es correcto. Pero un chingo, güey. Putazo. Sí. De hecho, tú vas al metro en Los Ángeles, güey, y te dicen no vayas al metro. O sea, hay prácticamente un guardia que ahí mismo te detiene y te dice, güey, ¿qué haces aquí? Mejor pide un taxi o vete caminando. Lo vi en un video de YouTube. En un TikTok. No, entonces es un desmadre con el tema del vagabundismo. No sé si eso... Sí, hay un vergasú, güey. Termina un vergasú de cabrones en situación de calle. Y esto nos lleva a lo que es el... No sé si lo puedo decir. No sé, dilo. Ah, bueno. No, de que puedo, puedo. Ah, ya, ya. Papá YouTube que... Sí, bueno, allí... Bueno, el problema con la sustancia que está muy cabrona en Estados Unidos, güey, que se está chingando vidas, güey, que está de la verga, que está... Incluso está llegando aquí, güey. O sea, el Chile no le entre en esa mierda. No conviene, güey. Es una pendejada arriesgar tu vida, güey, por unos momentos de placer o lo que sea. Sí, depende. Y que luego te genera dependencia. Ajá. Sí, te jode la vida. Entonces, en conclusión, en Los Ángeles ahorita hay un desmadre en temas de indigentes, ¿no? Tú vas y avanzas dos cuadras y ya te topaste 10, 15 personas en casa, ¿no? Sí. Entonces, para Los Ángeles 2028, como tú bien sabrás, todo ese tema, pues se tiene que tratar de eliminar o de maquillar, güey, o como quieras, porque van a venir 84 mil millones de turistas, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta es, Monterrey, como nuestra ciudad tan bonita, que va a recibir tantos eventos a partir del 20 de septiembre, que a lo mejor es solamente una entradita, ¿no? Pero es un escalón para que luego venga el sorteo y luego ya vengan los partidos y quién sabe quién más, güey. Empezó con la Kings League. Exactamente. Que ya había empezado, como tú dices. ¿Cuál sería el mayor área a mejorar, güey? El desmadre vial, güey. ¿Tú crees que es lo más grave? No sé si lo más grave, pero entra ahí en el top, güey. O sea, aquí también tenemos gente en situación de calle, o sea, tú vas a venir a Cuauhtémoc y esa gente en situación es igual. Pero yo creo que lo que más aqueja al regio hoy día, güey, es el tema vial y la inseguridad también está muy cabrona. Claro. El tema del agua. Sí, yo voy a mencionar eso. A la verga, güey. Tenemos una lista enorme, güey. Sí, 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 no acabamos. Pero yo creo que lo más notorio de cara a un evento de ese estilo, güey, o sea, de cara a gente que no viene aquí a vivir, nada más viene a lo que va, o sea, al evento. El tema vial, yo creo que es lo más complejo, güey. Es un desmadre y ahorita ya no había hora pico, güey. Cualquier hora de eso era pico. Y sobre todo con la construcción del metro y demás, güey, que se cierran carriles, güey, se hace un cuello de botella de la verga, que las avenidas parecen estacionamientos. Yo creo que eso es más, es lo más notable. Ya de ir a cumbres ni hablamos, etcétera. Sí, porque el tema este del agua, güey, pues como quiera todos estos turistas se quedan en hoteles, ¿no? Los hoteles sabemos que son por alguna razón prioridad siempre no quedarse con agua. Bueno, no por alguna razón, sino porque tiene sentido, güey. Sí, pues le meten, güey, le meten. Exactamente. Entonces el problema que sí va a ser tangible para todos los turistas que van a venir, que a lo mejor para el 20 de septiembre no creo que estén aquí, güey. Al menos nada más las 15, 20 celebridades, ¿no? Sí, 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 no, no. Pero si es el tema de las calles, güey. Sí, las calles va a ser lo más notorio, güey. O imagínate un sorteo de fundidora, un sorteo del mundial. Vas a estar ahí pasando por conchello, güey. Pues fue el de la King League, pero obviamente. Claro, no, no, no. Zidane pasando por conchello, güey. A la verga, güey. Zidane ahí yendo con el güey que vende lotes, güey. Zidane yendo a... Sacas la maquinita, le metes 10 pesos, güey. Y sueltas un madrazo allá afuera de la pista de hielo. Zidane en esa madre, güey. Es muy adictivo, güey. Se te pueden ir 100 bolas en dos minutos, güey. Y más porque también tiene una de pararle con la pata, güey. Y pues uno que es futbolero, güey. Sí, ¿no? Philip Lam va alquilando una bici, güey. Philip Lam dándose en la madre con alguien que se está atravesando en el carril de bicis. Wayne Rooney en el museo de cera. Drogba pintando en no sé dónde, güey. Todos esos lugares donde puedes pintar ahí en fundidora, güey. A ver, otro más, güey. Jean-Li y Buffon pedaleando en un pato, güey. En el río. Romántico a madres, güey. Ah, qué surrealista es México, güey. Beckenbauer en el Sayulita Anáhuac. Qué mamá. Par de tres en centrito. Sí, güey. Eh, güey, va a estar bien cagado lo que vaya a pasar. Va a estar bueno. De una vez te aviso que mi casa, por cierto, mi casa que es tu casa y tu casa también, va a servir como Airbnb al no estar tan lejos del estadio. Entonces espero que venga gente. Sí, sí, sí. Tu casa que es la... Que es exactamente la verdad. Que vives al lado... No, no sabes, ¿verdad? Ni idea. Gracias a Dios. Entonces, pues nos quedan cinco minutos, güey. ¿Algo más que quieras mencionar? Ya nos acabamos todo el temario, güey. Sí, güey. Bueno, tengo una queja, güey. A ver. No, no es cierto. No tengo ninguna queja. Ahora no. Ahora no, güey. Nos quedan cinco minutos y ¿de qué podemos hablar? A ver, la raza estará diciendo ¿Por qué no se raparon, hijos de su puta madre? Nos canceló el último momento de lo árbol que iba a venir. Es más difícil de lo que pensaba contratar a alguien para que vaya a domicilio, güey. Y lo que acabo es que pierdes una apuesta y aparte tienes que pagar, güey. Sí, te vas a la verga. La neta, güey. Que a ver, que a ver resaltar, compadre. Sí, cuéntamelo. Yo abrí el hocico porque me gusta mucho el show. Exactamente. El amarillismo, güey. Uno como youtuber vive de eso, güey. Pero al final dije, no, no es cierto. Ya, Chile, yo no me rapo. Era mamada. Puedes decir, pinche culo. Bueno, si quieres, güey. Pero tú sí dijiste, yo me rapo. Es que es lo que te iba a decir, güey. Pero pasa, sucede y acontece, güey. ¿Te acuerdas cuando viene con el pelo hecho mierda? Claro. Bueno, yo quería un corte en específico. Ya pasó un tiempo. Ya pasó más de un mes. Ya creció. Ya creció y vamos a atravesar en la madre. Voy a buscar que me hagan ese corte que quería y me voy a solidarizar contigo, güey. Para la gente que no sepa, bueno, nomás tú y yo sabemos, güey. Después de aquí vamos a ir a cortarnos el pelo y vamos a hacer el bloccito, que lo van a tener en mi canal Javi Momos y obviamente también distribuirse en el resto de redes. Y nos vamos a cortar la mate, güey. Sí, es que eso que me decías es muy interesante. Yo fui el cabreo de los cinco, güey. Tú estás siendo solidario y también porque... Porque también me están cagando el polo a mí, güey. Exactamente, al volverse algo tan viral, güey. Porque se volvió viral, he visto baile de TikTok con este pedo, güey, y tú lo sabes. Qué pedo desde Toluca, güey. Esperando a que este güey se corte el pelo. A que se rape la vida. Y mencionan a él, güey, que ni siquiera fue el cabreo de los cinco, güey. Fui yo. Yo puse la idea sobre la mesa, pero le dije, ah, es pedo. Y también te digo, güey, esto que la gente dice, perdiste una apuesta. No era una apuesta, güey. No, no era una apuesta. Nada más dije, abrí el hocico. Era tirar cosas al aire. Sí, porque una apuesta sería, ok, me rapo, si pierdo, pero si gano me das 300 bolas. Ajá, y no ganamos nada, güey. Exactamente, güey. Nada más es por ustedes, güey. Hicimos corajes y nos vamos a tener que cortar el pelo, güey. Sí, güey. ¿Cómo era la apuesta de Drake y Josh? El que pierda se pinta la mata. La mata se pintará. La mata se pintará. Y Josh se pinta el pelo de Rosa y Drake nomás se compra una pinche. Ya no vuelvo a abrir el hocico. Me voy a rapar. Es que no era pinche pensado que Gallardo fuera a meter gol. Y que lo festejara, güey. Porque dijimos, si Gallardo mete gol y lo festeja. Ajá. A ver, es que es medio raro porque lo festó. O sea, como que a huevo y la verga. Pero luego ya después... Ah, perdón. Era pedo, güey. Pero saltó, güey. Ajá, y lo festeja, lo festeja. La primera... Cuando no lo festejas, luego es de que... Sí, el primer sello fue saltar, güey, a huevo. Y lo gritó con rabia, güey. La de... Es que se volvió muy viral. Yo tuve esa seguidilla, güey, de videos, güey, de que el gol, la entrevista que se hizo viral y después el clip. Y mucha gente está del lado de que, ah, pues sí, güey, pinches rayados se lo merecían por abucharlo. Lo comentábamos en el capítulo pasado, güey. Si abuchamos a Messi, güey, ahora no se puede abuchar a Gallardo. Exactamente. O sea, sin tirarle cake a nadie. Yo creo que el cake ya está saldado, güey. Sí. Este... Pues, güey, o sea... Es más, ayer le abucharon a tajonar. Entonces, así una línea de que, güey, pues, exjugador se puede abuchar. Es folclor, güey. Es folclor, güey. Y del bueno... Aunque también es cierto que motivas al jugador. Le picas la cresta, güey. Pues sí. Ah, me están abuchando, güey. Pues tú, como decías, no hizo tanto así, pero sí soltó ese grito de rabia, güey. Sí, ya me aprendí el clip y todo, güey. De tantas veces que me lo han mandado. A través de la mano de crack, güey. Sí, sí me lo han estado mandado. Ver, es que a la verga. Pero hay que aprovechar ese momentillo. Lástima que no nos pudimos traer a un par de barbares para que nos cortaran. Hubiera estado bien. En teoría, ahorita vendrían terminando, güey. Hubiera estado verguísima, pero a la verga con lo que cobran a domicilio también, güey. Sí, sí. Para que sea una idea, yo sí me voy a hacer un rapadillo, pero no va a ser cabeza de rodilla, güey. Tampoco. Cabeza de micro, güey. Va a ser como cuando el mismo Gallardo, que ya lo hemos mencionado, se rapa, ¿no? Que dices, pues, se ve medio raro. Bueno, así me voy a ver yo. ¿Contentos? Si no, pues ya, güey. ¿Tú crees que Gallardo... Voy a pagar un corte. O sea, aparte lo tengo que pagar, güey. Sí. ¿Tú crees que Gallardo se entere de que nos pelamos por su culpa? Tú dijiste que le empezó a dar like gente como... Le dio like a un jugador del Toluca. Yo creo que sí. ¿De qué, güey? Mira. Así como le mandas un TikTok a tu compa, bueno, mismo... Y avisa a esos dos pendejos. Correcto. Ahí está. Yo creo que con esto nos despedimos, ¿no? Sí, sí, sí. Último capítulo en que vamos a tener pelo a modo. Igual nunca me gustó cómo se quedó. Igual yo me voy a poner gorra. Pero es que mañana y luego pasado tengo un examen, güey. Y no hay gorra. Y normalmente si me dicen, quíteselo, joven. No voy a hacer que tengas hoy un pinganillo. Sí. Entonces, sí lo voy a decir al profe en buen plan, güey. Dice que... El profe... Profe, no se amamó. Le enseñas el clip, güey. Sí, no se amamó. Si quiere, me volteó la gorra para atrás. O sea, para así, para que vea. Revíseme, hágame. Todo legal, güey. Sí, pásenme a un detector de metales. No sé, güey. Yo no agarré gorra al salir, güey. Entonces, la universidad va a ver mi pelo tal y como me lo dejé. Ay, güey. No, ojalá. Pero bueno, sería todo. Yo soy Alfonso Spinoza. Yo soy Javi Mamos. Este fue un capítulo más del Monterrey para el Mundo por parte de Zona Rayada. Capítulo 10. Capítulo décimo. Sí. Bien. Bien, ¿eh? Se dice pronto hacer 10 capítulos. Mucha gente que hace podcast se rinde a los 10 capítulos. No será el caso. Nos vemos en la otra semana a ver si es cierto. A ver si seguimos con... No, no vamos a seguir con pelo. A ver, en una semana crece el pelo, güey. En una semana crece, pero aún así se va a ver el daño. Bueno, nos vemos. Chao, chao. Chao.